Bendición por otro día, hey Sigo sacando mis rolas como decía Con mis comics haciendo poesías Salen más y son las melodías Mira quien diría, mira quien diría Abujo que se podía afanar Recuerda que te decía fumando marihuana Hey, hoy llegó el mañana El futuro esperamos con muchas ganas Y así siempre será carnal Nosotros vamos firmes hasta el final Repando siempre en cada instrumental Genial se oye ese flow Otra vez vinieron a hacer show Muchos preguntaron por mi nombre cabrón Me presento Andrés de Obregón Lo represento, tenme atento Tú estate atento al movimiento Este vato aquí sigue contento Sigo sonriendo, fumando y oliendo La yesca, no me importa que el humo aparezca A veces, guacha, quisieras de esta Estos vatos ya armaron la fiesta La fiesta, guacha que apenas empieza Ah, que, que role la yesca Que, que role la yesca Ya, se siente fresca Oh, se siente fresca La noche, vamonos con todo A sacar la rima Vamos a salir del lodo Con todos mis homies, las cosas son reales A fuego, rompemos los instrumentales Le metemos huevos aquí, mis carnales Hey, sonamos fenomenales A ver quién puede contra estos carones A veces me meto la improvisación Voy a sacar otra pinche rola pa' la colección Dicen que sigo buscando el talento Pero mi my bro Tú no sabes que ya lo encontré Desde aquellos años Sigo rapeando con toda la gente Que dice que yo le siga Dice que yo voy a llegar A las grandes rigas Mi familia y mi clica me motiva Ay, dígale mis debes Hip Hop viva El Hip Hop viva El Hip Hop viva Esta vida Neta que compa está bien perdida Andamos siempre bien arriba Bajo el efecto de la cana Pisativa No me diga que se activa Este pinche clan Malandro Ah, sona de ese el plan Ey, ya Ah, no me pa' la enseña Pues a compa como ven A de tona Seguimos retumbando La hoja rec Simón Cultural Hip Hop Masí será cabrón Optum City es la placa Como sea Por acá no nos aplacan Hey Nos dan pelea en el micrófono Mi clica se pasa de flow Nos traemos en el pantalón Aunque todos andamos de choca bro Y de low Y de low Oh, oh, oh Y de low Y de low Algunos momentos los extraño Otros se pueden ir por el paño Yo y el rap Somos amigos de hace años No le hago daño Ni él me hace Me presentó a su amiga Se llamaba C Y con él me pasó Pasó todas mis tardes Con mis carnales A toda madre Escuchando ralas comencé a rapear De repente nos me fueron a apoyar Otros me dijeron que no le iba a guajar Otros me dijeron lo tienes que rifar Por eso estoy aquí No me voy a bajar De este barco me subí En si me puedes tú llamar En si me puedes llamar No hagas nada más Porque no se falla Con estos vatos Vine a conectar El Andrés Y el Paco MC Dime MC Porque sí, sí, sí Sueno cabrón Me pasó en el mig De nuevo te lo digo Gríteme G G En esto soy el king ¿Y qué? ¿Qué? No me vas a contar Esta meca yo no vine a inventar Esta madre que suena en su edad Se llama rap Ven a saludar ¿Cómo suena? Bustera Gita está en la casa HMC Bustera Gita está en la casa